Se te subieron mucho los humos, muy macho, yo soy aquel, agárrame el chile y juega con él. En una noche por Sinatel, dos hombres que no quieren volver. Sus armas negras quieren ladrar, escupen fuego, son la maldad, entonces llegan y asaltan, comienza el juego y avanza. Por sus miradas pasa el terror, ya no hay espera, no hay marcha atrás. El destino es el que manda, se está en el juego y se mata. Las cartas se echaron a correr, todo ocurre en Sinatel. Las cartas se echaron a correr, la noche sangra en calle Sinatel. Las calles mudas de la historia, aquella tarde por la colonia, y son dos almas que juegan. Mirar la suerte en la rueda, y hay un niño que mira, observa todo y no grita. Pagaron a todo su juego, están muriendo sobre ellos. Las cartas se echaron a correr, México son la melodía, todo ocurre en Sinatel. De niño pobre con lluvia oscura. Las cartas se echaron a correr, Santiago, Lima, cualquier esquina. La noche sangra en Sinatel. La noche sangra en calle Sinatel. La noche sangra en calle Sinatel. En Sinatel se te va la vida. Las cartas se echaron a correr, México son la melodía, todo ocurre en Sinatel. De niño pobre con lluvia oscura. Las cartas se echaron a correr, Santiago, Lima, cualquier esquina. La noche sangra en Sinatel. En Sinatel se te va la vida. Las cartas se echaron a correr, México son la melodía, todo ocurre en Sinatel. De niño pobre con lluvia oscura. Las cartas se echaron a correr, Santiago, Lima, cualquier esquina. Todo ocurre en Sinatel. En Sinatel se te va la vida. Las cartas se echaron a correr, México son la melodía. La noche sangra en calle Sinatel. De niño pobre con lluvia oscura. Las cartas se echaron a correr, Santiago, Lima, cualquier esquina. Todo ocurre en Sinatel. En Sinatel se te va la vida.